Si conocéis como siente un niño cuando ama a su mamá y a su mundo Si supiera ahí lo que siente un niño cuando juega con sus amiguitos Oh, qué mundo cruel, cómo podéis asesinar a tantos niños Si conociera ahí lo que siente un niño cuando despierta En un mundo de sol, en un mundo de amor Inexistente por un puñado de asesinos inmundos Mi por favor, medita en cómo podríamos hacer pa' pararle los pies a estos monstruos Que no merecen vivir, merecen estar en un psiquiátrico Con cadena perpetua y nunca salir, nunca, nunca salir Si supiera ahí lo que siente un niño cuando ama a su mamá Cuando juegan con palos con sus amiguitos ¡Claro qué mundo culpado! ¡Gracias por ver el video! ¡Claro qué mundo culpado! Gracias.